Izquierda Unidad de Antequera denuncia que dos alumnos de la ciudad se han quedado sin plaza en el Conservatorio Profesional de Málaga a pesar de haber pasado la prueba de acceso a primer curso de enseñanzas profesionales. El actual sistema de asignación de plaza ha hecho que hasta 33 jóvenes en la provincia tengan el mismo problema. Antes se establecía que todo el mundo que pasara las pruebas tendría plaza garantizada, sin embargo el criterio actual es que se ofertan un número de plaza equivalente a los alumnos que superaron la prueba en el curso anterior. Todo ello ha hecho que dos alumnos de Antequera se queden sin posibilidad de continuar sus estudios de música. Es por ello que de Izquierda Unidad pedirán en el próximo pleno que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Educación a través de la delegación provincial a que mantenga el sistema de asignación de plaza utilizado hasta el curso 2012-2013, de tal manera que todo aquel alumno que supere la prueba de acceso a primer curso de enseñanzas profesionales tenga garantizada la plaza. Bueno pues debido fundamentalmente a la situación a la que se nos está sometiendo a la enseñanza pública pues hubo que hacer algunos ajustes y ahora el criterio es que se ofertan tantas plazas en los instrumentos como alumnos hayan cursado en el año anterior esa disciplina, ese instrumento. Esto como cada año no es igual ni la demanda ni la oferta, esto está dando pues desajuste en el número de alumnos que el año anterior pues optaron por un instrumento y que este año pues el número es totalmente distinto. Como ejemplo el año anterior ningún alumno ni alumna mostró interés ni superó la prueba para cursar con trabajo y por lo tanto hay cero plazas en con trabajo para este año y sin embargo son cinco alumnos los que han superado la prueba para cursar con trabajo con lo cual hay que poner a disposición de estos alumnos esas cinco plazas. ¿Qué ocurre? Ahora mismo son 33 alumnos los que no disponen de plaza para este año y en concreto aquí en Antequera son dos alumnos los que han superado además con buena nota la prueba de acceso para cursar el instrumento, el primer curso de profesional de viola que no tienen plaza. Lo que le hemos solicitado a las delegadas es una reunión urgente para que estos dos alumnos de Antequera puedan tener plaza. Asimismo según se fija en este acuerdo piden también instar a la consejería de educación a que amplíen dos el número de plazas en el aula de extensión de grado profesional en sus dos primeros cursos en el conservatorio de Antequera. Por otro lado Izquierda Unida también pedirá que se impulse desde el área de vivienda la implantación de la rehabilitación energética de edificios. Izquierda Unida pide también al ayuntamiento que contemple y enfoque la formación profesional para el empleo con el objeto de completar la formación necesaria para la obtención de los certificados de profesionalidad, concretamente los específicos de eficiencia energética en edificios.